¡Hey! ¿Qué tal a todos los motores? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno muchachos, hoy vengo con un nuevo video que es cómo hacer motoblogs con la GoPro Hero 7. Incluso este video le sirve para las personas que tengan de las GoPro desde la Hero 5 en adelante. No estoy muy seguro si sirve para la 9 y 10, eso sí habría que revisarlo, pero sé que hasta la 8 este video les va a funcionar. Yo hice un formato hace más o menos unos dos meses con la GoPro Hero 4. Pero sí hay diferencias tanto en accesorios como en presupuesto, así que por eso volví a hacer este formato con una nueva cámara. Y la idea es que ustedes puedan hacer todos sus motoblogs y puedan hablar para comunicarse con la persona que van a hacer el video. Así que si tú quieres empezar a hacer motoblogs, quédate en este video. Y bueno parceros, ahora sí entrando en materia, vamos a ver los accesorios que necesitamos. Les cuento más o menos los precios que tiene cada uno. Recuerden que todos los links de donde yo los pedí van a estar abajo en la descripción. Y aparte de esto, al final del video les voy a mostrar cómo lo monto para que ustedes también lo puedan hacer en sus cascos. Así que primeramente vamos a empezar con el accesorio del soporte del casco. Este accesorio para los que ya vieron el video pasado, pues yo lo pedí por Aliexpress. Este más o menos tiene un costo de unos 14 mil pesos. Eso quiere decir unos 3.5 dólares. Recuerden que todos estos precios pueden variar mucho, tanto en los pesos colombianos como en los dólares. Así que mucho cuidado. Pero como les digo, les dejo el link en la descripción para que puedan ir a mirar si ha cambiado mucho o no. Y pues lo del tema de los envíos. Este es el que nos permite mantener la cámara rígida en la parte frontal de nuestro casco. Es decir, en esta parte de acá. Aquí yo la coloco. Ahorita lo vamos a montar. Y aquí nos permite grabar hacia el frente. ¿Listo? Entonces esa es una de las primeras partes que yo utilizo. También se pueden utilizar otros tipos de monturas. Pero recuerden que entre más cerca esté nuestra mandíbula y todo eso, pues más fácil podemos conectar la voz con el video. Así que este es el primer accesorio. Relativamente es muy bueno. Es muy muy bueno. No se me ha dañado, no se me ha caído la GoPro ni nada de eso con esto. Así que es muy muy interesante. De pronto, pues, es apretar bien el tema de los, de los, de las agarraderas. Pero no hay ningún problema. Este me ha parecido muy interesante. Entonces ya sabemos cuánto cuesta. Otra de las cosas es la montura. La, o bueno, la carcasa. Cuando nosotros compramos por primera vez la GoPro, normalmente nos viene ya con la carcasa de este tipo. Incluso nos dice como el numerito. Pero en caso tal de que nosotros no tengamos esta carcasa, también la podemos conseguir por Aliexpress. Yo la estuve averiguando y más o menos salen unos 14 mil pesos también, unos 3.5 dólares. Pero muy importante es que tenga, no sé si lo alcanzan a ver, este huequito. Porque ahí es donde nos va a permitir conectar el adaptador que es USB-C y poder hablar. ¿Sí? Entonces es muy importante que tenga este hueco de acá. Ok, entonces ya teniendo la montura, vamos a pasar con el adaptador. Este adaptador tiene, o es difícil de conseguir, entre comillas, porque no lo conseguimos en páginas como Aliexpress, no sé si por Ebay. Pero este adaptador, no sé si lo alcanzan a ver, no es tan grande. A veces en cámaras se ve muy muy grande, pero no, es relativamente pequeño. Si lo podemos comparar con la GoPro, no es tan ancho. Este sí es un poquito más costoso. Lastimosamente esa es la única forma que podemos utilizar para hablar mediante la GoPro. ¿Por qué? Porque tiene el USB-C. Entonces este adaptador tiene más o menos un costo de 183 mil pesos. Eso sí, con envío gratuito desde Amazon. Lo bueno es que no se demora mucho, a mí por lo menos relativamente se me demoró una semana, si no estoy mal, no es mucho. Mientras que con productos de Aliexpress sí siempre se demora. Entre más pequeños al producto y así, se demora 15, 20 días, a veces un mes y medio. Entonces es bastante chévere, es el tema de que te llega rápido. Y en temas de dólares, tiene más o menos unos 49 o 50 dólares este producto. Pero es muy importante porque sin esto, definitivamente no podemos utilizar la GoPro para hablar, o sea, hacer los videos y hablar al mismo tiempo. Entonces es muy importante. Y por último tenemos el micrófono de sola para ustedes, de pronto los que ya han visto el video de la GoPro Hero 4. Este es el que yo utilizo, este es el que yo compré en un principio y tiene un costo de más o menos unos 9 mil pesos. Eso quiere decir unos 2.3 dólares. Me ha salido también muy bueno. A pesar de que sea muy delgado, como pueden ver, es muy muy delgadito, pues digamos que es como frágil. Me ha salido muy bien. Y tiene como una solapita que nos permite pues colocarlo cerca a la boca y no hay ningún problema. Eso es muy 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 bacano. Si ustedes pueden notar, es mucho menos accesorios. Porque en la GoPro Hero 4 teníamos el protector de lente y sí o sí teníamos que tener carcasa. En este pues la carcasa viene con la GoPro. Y también se sube el presupuesto porque es mucho más costoso por este adaptador. Pero lastimosamente sin esto nosotros no podemos realizar motoblogs. Pues en tema de que si queremos grabar y hablar al mismo tiempo no lo vamos a poder hacer. Entonces ya que tenemos todos los accesorios que necesitamos con los precios. Recuerden que los links van a estar abajo en la descripción. Vamos a pasar a montar todo esto al casco. Y bueno muchachos, ahora sí vamos a pasar a montar la cámara en el casco. Lo primordial y algo que vamos a hacer con la GoPro es primeramente por el lado derecho. Que es el huequito que les comentaba de la montura. Tenemos que abrirlo. Entonces abrimos y como pueden ver él abre la solapa. Y nos va a mostrar toda la parte pues del USB-C y el micro USB si no estoy mal. Eso lo tenemos que zafar. Ahora, al principio nos va a dar miedo de pronto porque pensamos que la vamos a dañar. Pero no, simplemente abrimos. Abrimos acá y así mismo las tiramos. Entre suave y duro ella sale. Y ya sale la puertica o la compuertica pequeña. Donde vamos a hacer la instalación de las cosas. Así que lo vamos a dejar de esta forma. Destapada. Sin la tapa. Muy importante pues que tengan donde guardar la tapa para que no se les pierda. Ahora, vamos a montarlo en nuestra montura. Aquí vamos a montarlo. Simplemente metemos la GoPro que quede bien atada. Presionamos. Y ya tenemos la montura con el espacio para nosotros poder meter los adaptadores y poder hablar. Ahora, ya con esto lo que vamos a hacer es abrir nuestro adaptador de la GoPro en el casco. Lo que yo les comentaba era simplemente aquí lo vamos a ingresar. Como lo vimos en el anterior video simplemente lo sostenemos de esta forma. Y ya nos quedaría de esta forma. Yo no lo voy a colocar tan duro porque pues igual es solamente para demostrar. Colocamos la GoPro. Y por último colocamos el perno. Colocando el perno. Colocando. Apretamos. Y ya pueden ver que queda fija la cámara. Tanto por acá como por acá. Queda fija, no se va a mover, no se va a caer ni nada en lo absoluto. Ya de estando de esta forma lo que vamos a hacer es ahí sí colocar el adaptador. El adaptador yo lo suelo colocar de la forma en que me quede más cerca a este lado. ¿Sí? O sea que me quede más cerca como por aquí para colocar el micrófono de solapa. Entonces yo lo que hago es colocarlo de la siguiente manera. Por acá. Hacia abajo. De esta forma que quede como hacia abajo porque puedo moldearlo hacia aquí. Y por último ya simplemente colocamos nuestro adaptador. Que sería esta parte del micrófono de solapa. Entonces los sostenemos. Los insertamos aquí. Y simplemente ya con la solapita que les decía del micrófono. La inserto acá. ¿Y qué pasa con el cablerío? Que queda mucho cable o algo así. Pues simplemente lo guardo por medio del casco. O sea lo guardo por este lado. Bien adentro. Y listo. Ya me quedaría. Y listo. Obviamente se va a notar y se va a tener esta parte suelta. Es normal. Es normal que quede suelta. Pero ya con eso nosotros podemos hablar y grabar al mismo tiempo. Entonces muchachos. De esta sencilla manera. Queda todo para poder grabar y hablar al mismo tiempo. Igual les voy a dejar algunas tomitas pequeñas. Solamente para que escuchen el audio original. Sin ningún tipo de edición. Lo único que yo hago es cuando hay momentos donde el micrófono si se escucha más hacia la derecha que a la izquierda. Lo que hago es colocarlo estéreo. Para que se pueda escuchar de izquierda a derecha. Pero no suelo ni subir volumen ni bajar volumen. Siempre lo dejo con un formato original para que se escuche fuerte y claro. Espero también poderles traer un poquito más adelante. En la configuración que yo utilizo para grabar en la GoPro Hero 7. Que me parece que se ve muy bien. Se ve con un buen color. Pero entonces esto sí lo dejo para un próximo video. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Que hayan aprendido cómo utilizar todos los accesorios de la GoPro para poder hacer sus motoblogs. Y puedan subir su contenido. Así que espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Seguirme en las redes sociales tanto como Facebook e Instagram. Como Arrogo Motos. Y nos vemos en el próximo video muchachos. Chao, chao.